El cantón generaleño fue uno de los más afectados por la enfermedad de la arroya, lo que hizo que decenas de productores vieran perjudicados sus bolsillos. Carlos Fonseca, gerente técnico del Instituto Cosaricense del Café y Café, dijo que fue tal la afectación que en la cosecha 2013-2014 se contabilizaron 140.000 fanegas. Sin embargo, para la que recién terminó 2014-2015, hubo un incremento abismal en la producción, alcanzando las 295.000 fanegas. Esta, afirma el funcionario, es una muy buena noticia, porque significa que se está trabajando bien en las fincas y los productores están poniendo de su parte. Porque hubo una recuperación posterior a lo del problema de roya que hubo, entonces las plantaciones se recuperaron, dichosamente para este año la expectativa es una muy buena expectativa, todavía no hemos cuantificado la posible estimación de cosecha, pero creemos que la cosecha va a ser bastante similar, o sea muy cercana a las 300.000 fanegas de nuevo, que eso es muy bueno desde el punto de vista económico para la zona. El gerente técnico indicó que la roya es una enfermedad que afecta cada dos años las plantaciones, pero en la última ocasión tomó a la mayoría de productores de improviso y los golpeó mucho. Ahora, con capacitaciones, información y apoyo técnico, los caficultores están saliendo adelante. La gente también ha aprendido a manejar mejor la roya, fue que hace dos o tres años nos agarró de sorpresa, no sabíamos, o se nos había olvidado, digamos, porque eso sí se sabía hace muchos años, cómo manejar o cómo convivir con la roya y ya hemos vuelto a aprender, entonces ya estamos como más a la expectativa de valorarla, de controlarla, de poder convivir con ella, que esa es la realidad de lo que se fue. Pérez Celedón es uno de los 10 cantones con mayor producción del grano de oro del país, sin embargo, con la caída que tuvo, se salió de ese grupo. No obstante, está ese incremento y se proyecta que para la siguiente cosecha sean unas 300 mil fanegas. Estuvo durante muchos años, dentro de los 10 primeros cantones, como cantón productor de café en el país, y al llevarse ese golpe tan fuerte de la roya y de los precios, porque eso también viene acompañado, cayó estrepitosamente, pero conocemos de la fortaleza, de los productores, y de la insistencia, como que llevan, en vez de sangre, llevan café en sus venas, y entonces se recuperaron con toda la valentía del mundo, y ahí estamos otra vez en casi 300 mil fanegas. Finalmente, en el Icafé esperan que esa situación siga en mejora en Pérez Celedón, y que la actividad no caiga. Finalmente,45 Gracias.